BTS, las superestrellas del K-pop, están celebrando su primera década de su debut en el mundo de la música. El grupo, formado en el 2013, ha arrasado en todo el mundo, convirtiéndose en la primera boy band de K-pop. Desde que iniciaron, no han dejado de cosechar éxitos, encabezando las listas de las canciones más sonadas. BTS se ha convertido en la primera banda de hombres nominada a un premio Grammy. Los artistas tienen el apoyo de una base de fans alrededor de todo el mundo a los que los llaman su ejército. Entre sus éxitos, ha alcanzado el número uno en la lista de singles Billboard Top 100 de Estados Unidos, así como también un reconocimiento en el American Music Awards y Golden Disc Awards. Convirtiéndose en el grupo con más ventas de la historia de Corea del Sur con más de 30 millones de álbumes vendidos. El aislamiento de BTS con el público llamó la atención al tener que cumplir con el servicio militar. Legisladores han planteado la idea de conceder al grupo una excepción para que puedan seguir actuando. Sin embargo, se han negado y lo cumplirán hasta terminar en el 2025. Con su nuevo sencillo, Take Two, celebran su décimo aniversario, canción que está inspirada en el segundo capítulo de su carrera. En su letra agradecen el apoyo de sus fans y se refieren a la experiencia que vivirán en esta nueva etapa de sus vidas. La capital surcoreana se unió a la celebración iluminando todos los monumentos con color morado característico del K-pop BTS. Los fans se han reunido en Seúl, visitando lugares significativos que se relacionan con la agrupación, como la sede de su agencia y también el restaurante Donde Comía. Y la tienda pop-up marca un hito de la década de la banda, la misma que honra los mejores momentos de la agrupación. ¡Suscríbete al canal!